¡Aplausos! Quisiera dedicar la próxima canción al recuerdo de la memoria de Raúl Julián. De Raúl Julián, a quien tuve el gusto y el honor de conocer personalmente. Y también al grupo de amigos que han tenido la iniciativa de este concierto, desde la Fundación Gogi, a mi querido amigo Pepe Carrión y esposa. Y a ese grupo nutrido que todo el mundo conoce en Puerto Rico, que son los que aman la ópera y los conciertos. Muchas gracias. Y por supuesto también y especialísimamente a todos ustedes. ¡Aplausos! 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 Isla del Caribe Yo sé de tus hembras trigueñas Sé del olor de tus rosas Por eso la quiero tanto Por siempre la llamarán Precisosa Isla del Caribe Isla del Caribe Por siempre Preciosa De llamar a las olas Del mar que te caña Preciosa 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 Y el cielo campeón, delicio, blanquil, 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 blanquil. Preciosa te llaman los mardos, te cantan, sol y adoración. No importa el que raro, el que brade con que la maldad. Preciosa serás, sin pantera, sin la luz y gloria. Preciosa, preciosa, te llaman los hijos de la libertad. Preciosa, preciosa, te llaman los mardos, te cantan, sol y adoración. No importa el que raro, el que brade con que la maldad. No importa el que raro, el que brade con que la maldad. Preciosa, te llaman preciosa. Preciosa, 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 preciosa. Preciosa, preciosa. Preciosa, preciosa, preciosa. Preciosa, preciosa, preciosa. Gracias.